Lo hicimos juntos, como equipo, poniendo nuestra creatividad sobre la mesa, sobre el sillón y sobre el piso, transformando nuestros límites en oportunidades. Seguimos corriendo, saltando, bailando, desafiándonos a ser cada día mejores, esperando el momento de volver a encontrarnos, de salir y mostrarle al mundo de lo que somos capaces, lo que el deporte nos ha enseñado. Es hora de demostrar que hoy somos mucho más fuertes, que seguimos y seguiremos creando, adentro, afuera o donde sea.